Bueno, creo que primero felicitar a Moravac Andorra, creo que ha sido justo vencedor del partido. No puedo poner ningún pero a mi equipo, creo que sobre todo los dos primeros cuartos hemos jugado una intensidad hacia un contacto que necesitábamos para poder competir contra un rival como Andorra. Que es probablemente una, si no es la mejor plantilla de la liga, pues será de las dos mejores, que van primeros por algo. Y bueno, creo que hemos competido muy bien en esos dos primeros cuartos, hemos hecho mucho daño en el rebote, hemos intentado controlar sobre todo a partir del minuto 5 que Johnny D al principio nos ha hecho bastante daño en situaciones que teníamos que haber defendido algo mejor. Pero bueno, tras el descanso ellos han subido líneas, han puesto mucho más contacto, nos ha costado mucho más el mover el balón, el poder encontrar situaciones cómodas de tiro. Y bueno, pues ellos, a nosotros nos costaba mucho anotar y ellos salían del banquillo otro, que a lo mejor era mejor que el que estaba en la pista y hasta donde nos ha dado la gasolina. Luego ya pues ha sido, creo que no hemos podido contrarrestar su físico y nos han ganado merecidamente. Contaba Nacho que habría sido un partido mucho más complicado de lo que parece por el resultado, pero que sobre todo ha primado el fondo armario que tienen ellos. Sí, bueno, creo que hemos competido de tú a tú hasta que nos ha dado la gasolina. Que ellos, evidentemente, pues han jugado su partido y sabían que si seguían con ese nivel de contacto y de intensidad, pues al final nosotros con la plantilla que tenemos, pues nos iba a costar poder llegar a ese final de partido. A ese nivel de esfuerzo y de exigencia física que pone Andorra y bueno, pues evidentemente se ha visto que en el final de partido los últimos minutos nos ha costado y ellos seguían frescos.